Ok, todo acá Mi famosa Klenon Yo tengo 3 botiquines y 2 de Flash Yo tengo 4 minis y el vidón 4 de Flash Vení Mirá, volvió pantano pegajoso No, tremendo, ¿dónde está? Acá Todo, al frente Eso no es Esto es pantano pegajoso No, ¿de qué? Pero no era así Sí, era así La temporada 1 No, no era de temporada 1 ¿Qué fue allá? ¿De cuándo había un pantano pegajoso en la temporada 1? Sí, ¿de qué no? En la temporada 1 ¿Cuál era pantano pegajoso? Pocha de árboles No, eso era chargachorreante Esa no, clave ese lugar A ese lugar había un árbol que te haga como 200 Amigo, no estoy apretando nada y sube Amigo, no estoy apretando nada y sube A ver acá Amigo, con el mouse también me sube Tendrán que volverlo a los lugares de la temporada 1 ¿Sabes lo que sería? Amigo, me sube Baja Ahí está No tengo batería en el joystick Me encierro y... Eh Aguantala, también no tengo batería en el joystick Ya lo conecto ¿La aguantás tú? Esto ya está bien ¿Dónde está el otro? Allá atrás, mira, viene uno No, allá atrás hay dos ¿Uno blanco? Uno blanco, pero le bajé 26 blancos Es un dúo, eh Así que cuidado, no te confíes tanto que... Pensé que era el que faltaba de este equipo Pero no Casi muerto, muerto Lo maté, eh 52 azul ¿Dónde está? Es increíble que otro loco Acá, 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 burro Está construyendo nazi ¿Qué pasa? Tome, 39 2 de 39 Curate ¿Lo pameó? Seguí spameando Daros huevos, eh Juega una banda Lo... Lo tiré No le bajé vida ¿Qué le pasa, amigo? Juega una banda este muchacho Vale Ahí está Ahí está, acá abajo Muerto ¡Buena! ¿Juega una banda? Sí, amigo El otro no era bueno El otro no jugaba como el culo Le pegué todos los tiros Eh, somos... Somos hermanos Mirá ¡No! Lástica Yo no tengo lanzadera Así que tranca Vamos, familia Y con un francotirador Curate o no Sí, pero nada más tengo Boti Ahí hay minis Marqué el sufú Pero... ¡Ay! No me deja marcar otra cosa Bueno, atrás de esa táctica Que te marqué Ahí Unos requis minis ¿Cuántos minis hay ahí? Vámonos a la espija Tengo que agarrar materiales Porque no tengo Eh, llegamos y nos plantamos Con el padre Nos replantamos Cuando llegamos al punto Tengo menos materiales Yo también no tengo casi nada Hasta la próxima Adivina, ¿con quién estoy? Con el conche Nah, con el tom Estamos re lejos del punto Oh, mirá, un splash Tomatelo vos Porque yo no estoy full Tengo dos botes igual Ah, yo tengo el bidón Agarra la zona Ah, bien Ahora creo que llegamos Sin curarnos Sí Estamos muy en la loma Del ojete, eh Esperá que llegamos El tema que todavía La tormenta no está cerca Tampoco Ah, o sea Llegamos Pero nos va a sacar vida Obvio ¿Qué decías? Que llegamos Con toda la vida Nah, ojalá Sabes que es este lugar Por donde estamos pasando El de atrás Es como el que estaba Acá arriba A la derecha Eh, hay gente a la izquierda Eh ¿Les damos más allá? Le pedí Dos de 37 Uno de 36 Blanco Muerto Estaba re perdido Gracias No, no sé si nos toca, eh No, es verdad Es que pensaba Que vos estábamos Muy lejos también, eh ¿Qué? Cayeron todos los secuaces Ahí, boludo ¿Dónde? Ah, no Allá va uno nadando En 250 Hay que matar A los secuaces también, eh ¿Dónde está el que se va nadando? Hasta allá Uy, el otro ya pasó, boludo No importa, no importa Centrémonos en entrar No, los secuaces están acá, boludo No, nada que me Matá, matá, matá Matálos también, eh Ahí, acá hay gente, eh Los secuaces le están spameando Dale secuaces, spameen No, pero a mí no me disparen ¿Qué son, tontos? O les pagan No, no, no Muerto, ¿uno? Tommy, tienen rocket Los secuaces ¿Vos estás con los secuaces O me dijiste muerto un chabón? Muerto un chabón Eh, de atrás, de atrás No te la pongo, de atrás Tommy, ¿tenés spada? Ojalá ¡Papi! Me tengo que tomar el vidrio en todo No, todo aguantado O dos de encima Tommy, se tomó el palo uno No te la pija, eh Sí, sí, andate, andate, andate No tengo más Me morí Uy, está el agua Me matan Me matan ¡Voy! Ah, toma, me fui para arriba ¿Cómo? Me metieron a estos headshots Matarme creo que no me matan igual Tipo, no me van a rematar No pueden Tommy No me lo puedo No me van a matar ¿Cómo? Me estás tirando arriba, boludo Sí, no, tenía 60 de vida Imposible ganar No, no tengo vida No tengo vida Digo, no tenía mats Es horrible O sea, no, no es horrible Pero Sí, es tan complicado ganar Son galardos No tenía materiales A mí me mataron Porque Me tomé el bidón Pero Me bajaron toda la construcción Y no tenía materiales Para cubrirme Y me estaba tratando De tomar el palo Pero era el rile 2 No me pude ir Rematarme No me iban a rematar Porque estaba Estaba usando el remolino Para arriba Tipo, no podía abrir El paracaídas Pero me estaba yendo Para arriba Y tampoco me iban a poder rematar Dile a tu Choleche Go Alta ganas de ir A Disney A Disney A Disney Pero a las montañas rusas No, no podía ir A Disney A Disney No, no podía ir A Disney A Disney Oh shit, quiero ver mujeres mamones vivas y no estres son En este lugar está la escopeta chetada mítica y lanzaraná Si querés vamos Bueno Bueno que bueno o que Vos lo viste apenas salió la canción Si O sea, vos viste el video No Ah, entonces la viste, pena, 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 pena En este lugar se la viste como a la hora No, a la media No tengo nada, no tengo nada Me delitearon los botardos Me delitearon como cuatro bots Es que acá está lleno Ya como que iba cayendo retranca Y placa, placa Ya estoy cubierto acá Si, van acá Ya, hasta la de aquí Ahí está, acá Tototototó Eh, hay un chabón Vení, todo, vení Hasta la próxima Mataron a la chabona ¿Tenés arma? Va a tener Hay chabones, eh No tengo material Tengo cero de todo 26 Excelente Este chabón tiene todo, creo Ah, no, no Acá está el chabón Dos balas, boludo ¡Muerto! ¡Naste! Bien No voy a agarrar esas balas, boludo Luteate vos toda la odiga Yo ubico las armas míticas Vení, también Seguime Esto no lo puedo abrir Ah, te lo tengo Dale, cámara chota Le vení, lo tiemo, lo tiemo, lo tiemo Sí, papi Dale, guacho, abrí Luteate vos la odiga, eh Yo tengo las dos cosas míticas ¿Se metió acá? ¿Eh? Amigo le hicieron un rendío La King Que el otro día jugó Y cayeron acá Acá jugó el torneo ese Sí, es King, amigo Luego se llevaron como 8 kills Ya hay alguien No, son bots Aunque hay gente, creo Llegaron a todos, amigo Juegan una banda King ¿Quién con quién? ¿Con el brasilero? Y con el brasilero Y con... Eh... Ah, no Con lo con quién Impresionante No puedo entender Cómo jugar así Es King, amigo King ¿Vas a tirar los esplayos? ¿Tenés botín? Mete, mete, mete No tengo botín Bien Bien Estamos ready Tomi, vení, vení ¿Todo? ¿Tú? ¿30? ¿30 en el pie con la escopeta chetada? ¿Muerto? ¿106? Ah, no, pero era un bot Eh... ¡Oh! ¡Saco clip! ¡Oh!